La verdad que es muy dinámico es sobre la materia que estamos avanzando, entonces no nos fue muy difícil de interpretarlo porque son los temas que como le decía que estamos avanzando y fue los tres estados que hicimos, el estado de ciudad y el estado de familia y el estado de ciudadanía, en esta ocasión el papel que me toca interpretar es el papel de doctora. Va a ser el decena de venderle a un esclavo para que llegue a que yo pague la persona deudor y acreedor. Esta dramatización obviamente corresponde al tema que tiene la universidad por competencia, entonces donde se lleva muy en cuenta el hacer, el compartir y lo que hemos representado en esta oportunidad es el derecho romántico y los tres estados muy importantes que se vivían en este imperio. ¡Suscríbete al canal!